Cierra la puerta Y déjame ver el reloj No me conforta que vengas si pides perdón El dolor A mí no me importa No me estores La vida es muy corta No sé Ahora te olvides Ahora te olvides de todo Ya no hay salida Eso sí Ya no hay salida Ahora te olvides de todo Cuando te caes con amado sabor ¿Quién me ha dicho que es así? Antes no olvides vivir Hoy necesito Perder el tiempo Te miras y me La vida es muy corta No sé Ahora te olvides Ahora te olvides de todo Ya no hay salida Es así Ya no hay salida Ahora te olvides de todo Ahora te olvides de todo En todo el tiempo Cuando te olvides Amargo sabor 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 Amargo sabor